Quieren burlarse de toda Colombia y pasarse por la galleta las últimas elecciones presidenciales. Nuestro país necesita atención internacional con lo que vamos a escuchar a continuación. Una vez más amenazan a nuestra nación con tumbar al gobierno de Gustavo Petro. Pero esta vez es mucho más grave que las anteriores. Porque ahora quien lo dijo abiertamente en medios de comunicación obviamente tradicionales fue el coronel John Marulanda, excandidato al Senado por el Centro Democrático y expresidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia. Y lo peor es que lo dijo justamente en medio de un contexto de protesta. Que los militares retirados se estaban ejerciendo en Bogotá. Petro mostró rechazo ante semejante desfachatez y vamos a escuchar la vehemencia de sus palabras. Pero sobre todo hizo también un llamado a la gente, a usted y yo. Porque a través de las armas, de la violencia, de la guerra no puede ser posible que otra vez se marchiten los sueños de todo un pueblo. Como si nosotros fuéramos pendejos. Como si fuéramos bobos. Oh, esa no es el destino de Colombia. La causa es la democracia. Que se queden con sus nostalgias del pasado. Que se queden allá pensando que la seguridad consiste en que un mafioso se abrace con un senador mientras hace la lista de los que van a asesinar en la noche. Los golpes de este... Se resisten y se vencen con la movilización del pueblo. Yo creo que es el momento de la democracia. A las generaciones de las fuerzas militares que protestan porque no consideran que la vida de las palabras es mejor que la vida de los fusiles. Hombre, por favor, les pido no se dejen instrumentalizar por partidos políticos como el Centro Democrático. Honren la vida de la que hoy ustedes todavía disponen. Quizás por suerte, quizás por capacidad, quizás por técnica, porque no los mataron durante la guerra. Y exijan para que desde la institucionalidad se condicione el territorio. Para que se evite la muerte de más soldados y policías en un conflicto maltrecho que ya no vale la pena mantener. Es supremamente patético, paradójico, ridículo incluso. Que antes estén exigiendo, dizque, que se mantenga ese conflicto. Y se sigue arriesgando la vida de tantas personas, sobre todo de la fuerza pública. Vamos a escuchar lo que sigue diciendo Petro aquí, pero dejemos algo claro. Ninguna cosa impuesta por la violencia será duradera. La violencia lleva implícita en sí misma la debilidad, en algún momento lo diría Paul Valery. Nosotros como colombianos y colombianas no podemos permitir que la violencia, que es en realidad una expresión de debilidad humana, siga definiendo los caminos de esta patria. No pensar que porque alguien ganó con la voluntad del pueblo y es diferente a como se piensa, entonces hay, que palabra tan triste, defenestrar. Dale golpe de... Defenestrar fue el término que utilizó el coronel John Marulanda. Poniendo como ejemplo lo que hace poco ocurrió en Perú, para referirse a sus intenciones de derrocar a Gustavo Petro. Es alarmante que se haga tendencia todas las semanas en redes sociales, el término de golpe... En contra de Gustavo Petro. Ni siquiera con la crisis en que nos tenía Duque y con su tratamiento dictatorial se promovían cosas así. Han tenido el poder toda la historia y apenas pierden unas elecciones quieren derrocar por la fuerza. Eso es un común denominador de la ultraderecha de todos los países de Latinoamérica. Terriblemente triste, nefasto. Ciertamente nunca les ha importado la democracia a los poderes políticos que están detrás de ese coronel. Y seguramente ese coronel ni cuenta se ha dado de eso. Aquí la pelea y la disputa política no es ni con el soldado de a pie ni con el policía. Y es algo que muchas personas no han entendido por estar muchas veces bajo el manto de la manipulación. Que los medios tradicionales de comunicación constantemente están efectuando. La disputa política es en realidad con esas hegemonías políticas, esas estructuras que a pesar de que nunca han cogido un arma. Ni se han puesto un uniforme de guerra. Quieren que el conflicto armado en Colombia siga. Para que los muertos los sigan poniendo precisamente esos soldados y policías de a pie que instrumentalizan. Mientras les mienten y les dicen que están trabajando allá en los partidos políticos por ellos. Se cansan esas estructuras políticas. Es de la democracia porque no les conviene. No se cansan de la guerra, no, porque sus hijos y sus nietos no empuñarán los fusiles. Ni recibirán las balas que los hijos y los nietos de otras personas sí reciben. En Colombia queremos paz y hay que disputarnos la política por alcanzarla. Fe en la causa. Puse una medalla ayer sobre el pecho de varios dignos militares de varias graduaciones. Y pregunté ¿y qué es la causa? Fe en la causa. ¿Y qué es la causa? ¿La causa es el pueblo o qué es la patria si no es la gente que habita en este territorio? ¿Toda? ¿La causa es la paz? ¿O vamos a seguir viviendo 72 años más hacia adelante para que nuestros hijos y nuestros nietos y los hijos de nuestros nietos se maten en guerras fratricidas en estos campos? Dicen que todo este show que se creó en contra del gobierno de Gustavo Petro tenía como principal fin invisibilizar las declaraciones de Salvatore Mancuso en la JEP. Sin embargo, el tumbar a Petro ha sido una bandera que desde que empezó su gobierno ha enarbolado la ultraderecha. Teniendo todos los megáfonos de los medios tradicionales a su disposición. Y eso tenemos que rechazarlo nosotros como pueblo también. La democracia debe ser el principio, el punto de partida, la base desde donde arrancar para poder conversar sobre el resto. Lo mismo la división de poderes. Pero esa democracia se ve mancillada por escenarios como este. E incluso por escenarios como los que provoca el fiscal general. Ayer había una manifestación usada de personas que pertenecieron a la fuerza pública para decir que hay que repetir ese camino. Es decir, que lo normal es que la corrupción y el genocidio sean la forma de gobernar. A decir que como llegó por primera vez un presidente que en lugar de buscar cómo quitarle la tierra al campesino para quedarse con ella o entregárselo a sus amigotes y amigotas, la está entregando al campesino. Se la está devolviendo. Entonces hay que darle gol a un lado, dice uno de esos coroneles retirados. A mí me parece verdaderamente increíble que en pleno 2023 Colombia todavía esté debatiéndose. Dice que por si intenta acabar la guerra con la paso, que si intenta acabar la guerra con más guerra. Que Colombia esté todavía debatiendo sobre quién mató a Jaime Garzón. Y veamos a señalados como Valencia Cosio o Pacho Santos impunes y sin dar respuesta. Que Colombia tenga todavía la misma clase política de siempre. Promoviendo tumbar al que sea quizás el único presidente de la historia reciente que no fue salpicado por el paramilitarismo. Que Colombia siga viendo con indignación como varios millones todavía continúan creyéndole a los medios tradicionales. Manipuladores y obedientes de las estructuras económicas y parapolíticas. Es decir, a burlarse de la decisión de 11 millones y medio de colombianos por la fuerza. Claro, cómo no va a pensar así si es que terminaban aplaudiendo y ayudando al que le parecía que era igual la vida de una res, de una vaca, que la vida de un ser humano. Y que por tanto había que descuartizarlo. Tenemos que procurar en Colombia la democracia, la paz, la transparencia política. Exijamos a partidos como el Centro Democrático que dejen de instrumentalizar a la gente. Al punto de que sus ex candidatos al Senado susciten escenarios antidemocráticos como este. Gracias por ver este video. Que la conciencia siga siendo ese horizonte que nunca dejemos de intentar alcanzar. Recuerda escribir aquí en los comentarios su opinión que siempre los estoy leyendo. Cofradía para el cambio es un medio alternativo de comunicación. Estas son las redes sociales en donde tenemos presencia. Gracias por apoyar nuestro trabajo y darle fuerza desde las redes sociales a la voz alternativa dentro de una disputa política que los medios de comunicación han encarnado en Colombia. Este tipo de páginas deben seguir proliferando en el país. Anímese y haga su videíto. De su propia opinión en redes sociales. Exprese su punto de vista con libertad y respeto. La posibilidad de ser escuchados e incidir positivamente en el pensamiento de otra persona la tiene justo ahí, al frente de sus ojos.